Todo el mundo en esta época del año empieza a hacer balances, empieza a hacer cierres y anuarios. Sobre todo nosotros empezamos nuevas secciones. Le damos la bienvenida a Emanuel Respighi como todas las semanas y hoy con qué, Ema? Somos distintos nosotros aquí en 360. No, no, todos nosotros, digamos, fue aprobada por ustedes también. Con una nueva revista, ustedes saben, una nueva sección. Ustedes saben que ya es un clásico la televisión y la telefonía argentina, el pasando revistas, que también hace, por ejemplo, Humberto Tautonese. Entre otros humoristas y gente que lo hace muy bien, otros que simplemente se suben a ese carro. Nosotros pensamos hacer algo diferente. En este caso se llama Pensando Revista. ¿Y por qué? Porque hay revistas que además de ser chimenteras y hablar de la fama, el glamour y el mundo del espectáculo, van por otro lado y hay mucho porque es un mercado editorial muy importante. Entonces pensamos revistas justamente culturales y que no tienen que ver con el máster, sino que son alternativas. Y hoy empezamos a repasar algunas de ellas. Hoy va a ser una presentación un poco a lo largo del tiempo. Seguramente vamos a presentar algunas notas más destacadas. Está buenísimo esto porque en realidad las que son chimenteras son las que tienen mayor tirada. Entonces son las que todo el mundo compra. Pero está bueno lo que estás haciendo. Me gusta que podamos objear otras revistas. Exactamente, que tienen su público y que también construyen, digamos, la identidad de un país. Estamos viendo Amartya, que es una revista de la Asociación Civil de Amártires de la Cultura. Así se definen. Ahí vemos la portada. Es un dibujo en donde se ve a Martín Sabatera pateando en cierta manera al logo del Grupo Clarín. Fin de ciclo. Ustedes saben que es jugar un poco con esta cosa del kirchnerismo, si es el fin de ciclo o no después de las elecciones. Entonces, en realidad, Amartya lo que hace es todo lo contrario. Marca un fin de ciclo respecto de Clarín y su monopolio en los medios. Y hay notas de todo tipo. Por ejemplo, esta que es muy interesante es Peón Huelve. Es una revista que es muy divertida. Juega un poco con el famoso Perón Huelve. Y lo que hace en esta nota, por ejemplo, es contar la historia de un grupo de ajedrecistas que combina la militancia con una difusión activa del juego ciencia. Uno piensa que no hay, en la realidad, muchos antecedentes. Pero sí los hay porque en los 70 hubo varias agrupaciones que justamente cruzaban lo político con la militancia y con el ajedrez. Y después vemos otra nota, un artículo que le hicieron a Víctor Hugo Morales. Es un número dedicado sobre todo a la ley de medios porque fue uno de los hitos importantes de este año en donde Víctor Hugo refuerza... ... y que nadie vota. Y lo interesante de Amartya es que la contratapa justamente es una sátira a la portada del diario Clarín bajo un titular que es grandilocuente pero que tranquilamente podría realmente estar... ... porque dice Cristina está desesperada y juega un poco. Está también Alfredo Casero haciendo de una suerte oficial... ... desaparecida. Cristina está desaparecida, ese es el título. Una revista que sale de 16 pesos, es el segundo año y es bimestral la revista Marte. Si les parece pasamos a otra. A ver, sí. A una nueva. Esta revista Mú, en realidad, es una revista de un sector cooperativo que ya tiene de 2001, se creó. Tiene más de 11 años, es la tapa, está... Tal vez no lo reconocen pero es Martignana Molina, ustedes recuerdan. Ah, mirá, sí, 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 claro. Dice, viva el chef, juega con también la expresión política. El cocinero mediático que se hartó de promocionar basura y se sumó a una onda que crece. La comida sana y sustentable que desafía un sistema de producción enfermo y desquiciado. Es un número dedicado, este, el número 72, en su octavo año, dedicado básicamente a lo mal que nos alimentamos los argentinos. Habla no solo de la alimentación sino también de quiénes son los que conforman el precio en determinados alimentos. Como, por ejemplo, el 75% del precio del azúcar lo define una empresa, el ingenio Ledesma. Como en los frigoríficos son cuatro los que definen absolutamente todo lo que tiene que ver con la carne. Hay también una nota referida, obviamente, a Martignana Molina. Una rebelión en la granja. Ustedes saben que es muy interesante porque Martignana Molina, de ser un referente de la cocina mainstream, se fue a vivir a orillas del río de La Plata y en Quilmes, en la Ribera. Construyó su propia casa, tiene su propia huerta y lo que trata de hablar es de cómo la importancia de comer con alimentos orgánicos. Sí, él cambió totalmente su estilo de vida, 100%. Totalmente. Por ejemplo, habla de que un pollo, señora, para que usted lo coma, en donde está, en donde se los procesan y demás, un pollo recibe una gallina, en este caso 16 vacunas, entre 12 y 16 vacunas. Y hormonas. Y hormonas. Y a eso, eso es a lo que terminamos ingeriendo en el cuerpo, Martignana Molina explica lo mal que nos hacen. Pasamos a otra revista, en este caso es una revista más conocida, Crisis, es una revista que de alguna manera le da un lugar al pensamiento, tiene un perfil academicista. Este número es el número que va de diciembre de 2013 a febrero de 2014, es trimestral, vale 22 pesos. Me gusta el título. La Batisenial, juega con un poco, exactamente, con Batman y con la recorta del Vaticano, porque es un número dedicado a el Papa y a la institución vaticana. Hay notas críticas, por ejemplo, esta, la primera multinacional de la historia, que se refiere justamente a cómo la Iglesia Católica fue la primera multinacional, describe mucho los negocios, la manera en que mueve la economía el Vaticano. Bueno, hay otras también notas diferentes que tienen que ver con qué es lo que impuso el Papa a nivel mundial en la Argentina. ¿Es crítica hacia el Papa y hacia el Vaticano? En general es crítica, pero tiene también la ventaja de entender el fenómeno y tratar de explicar cuáles son las consecuencias que va a traer el Papa a Bergoglio. Y una sección muy interesante que ahí vemos, es un ensayo visual que tiene la revista en cada número. En este caso está dedicado a Comodoro Rivadavia, en el que hay fotos, simplemente fotos muy hermosas, artísticas, en este caso de Comodoro Rivadavia, la ciudad de la Patagonia Argentina. Revista Crisis, una revista para pensar, justamente. Pero buena opción. Muy interesante y vale la pena porque por lo menos se muestra otra visión de la realidad. Y por último, una revista que le hemos dedicado acá varias veces a algún espacio, La Garganta Poderosa, la revista de la cultura villera, que en este número tiene en su tapa a Evo Morales, al presidente de Bolivia. Ustedes saben, es una revista surgida de las asambleas de la Poderosa en toda América Latina, principalmente en la Villa Zabaleta, la Villa 31, la 21-24. Y en este caso tiene una entrevista dedicada al hombre de la Pachamama, así lo definen a Evo Morales, que entre otras cosas habla de que no podemos olvidar de dónde venimos, ni los saqueos que sufrimos, ni nuestros sufrimientos, ni los 500 años de sometimiento. Dice Evo Morales, que habla de los pueblos originarios, su importancia y por qué es tan importante. Pero no solo se queda con lo social y lo político, sino también hay una nota, en este caso a Lalo Mir, que habla, entre otras cosas, de la importancia de la ley de medios, animal de radio, y juegan un poco con el logo de la Metro Golden Media, en donde Lalo muestra también el sentido que tienen los medios de comunicación en su responsabilidad social. Son todas revistas... Es muy buena la Garganta Poderosa, aparte consigue notas que la mayoría no consiguen. Exactamente, porque la gente, aquellos entrevistados, saben de dónde viene la revista. Es una revista que lo que trata de expresar una voz que por lo general no tienen los grandes medios de comunicación, que es la voz de aquellos más necesitados, de aquellos desplazados, marginados, y encontró, por suerte, mucho eco en los medios de comunicación masiva. Estas son solo algunas revistas, ya vamos a estar, para las próximas salidas, hablando específicamente de notas. Son revistas que ayudan a pensar, que también dan su aporte a la cultura, y que uno con 16 y 22 pesos, según el caso, puede también ayudarlos a ellos a mejorar sus condiciones, y que mejor que sea a través de la cultura. Bien, nosotros desde acá lo publicitamos. Exactamente. Es muy interesante. Gracias, me gustó tu sección de Pensando Revista. Cuando quieran volvemos. Me dejaste pensando. Está muy bien eso. Muchas gracias.